¡Hola! Este es un vídeo reivindicativo que hago desde la sede de mi partido aunque la sede nunca ha existido ni tan chiquiera tengo partido yo me he reído con una parodia de presidenta de los Estados Unidos de las ofertas maravillosas que nos hacen esos medio mierda de la chaqueta hermosa y la tripa tan contenta no me lo invento no lo interpreto es un profundo sentimiento una tremenda incertidumbre hasta que el mundo se derrumbe ¿Qué pasa? digo yo ¿Qué pasa? si la gente acude en masa a votar con su papeleta sin marcar yo soy mi voto en blanco 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 no quiero que me mientan no quiero que se inventen soluciones quiero legislaciones legislaciones para este caso que se produzca un voto en blanco en masa ¿Qué pasa? contesta contéstame si todos votamos en blanco ¿Qué pasa si todos votamos? ¿Qué pasa si todos votamos en blanco? ¿Quiénes son los buenos malos que parasitan en las entrañas de los obreros miserables Y ahora se ríen en la cara de los parados Burrándose de su miseria Esos que han colgado sus retratos por las calles Son tan buenos, malos, más mejores que los bancos Y si de nada me sirve a mí el voto en blanco ¡Asalto a un banco! Y si de nada me sirve a mí el voto en blanco ¡Asalto a un banco! Y si de nada me sirve a mí el voto en blanco ¡Asalto a un banco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la gente acude a votar en masa y vota en blanco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La ley orgánica del 5 barra 1985 de 19 de junio del régimen electoral general No aclara este caso O por lo menos yo no he sabido entenderlo ¿Y ahora qué hago? Pues mira Dicen Si te dan por culo tu país Vete a Bruselas Y preguntas A ver qué pasa Y me voy a Bruselas Con la zanahoria Y el palo ¿Eh? A ver si pesco algo ¿Vale? Ya os diré Por cierto Si alguien sabe qué pasa Pero que no se lo invente Que me diga ley tal disposición tal dice Punto tal ¿Eh? Que no se lo invente A ver Que me lo explique ¿Vale? Por mi parte Por mi parte Foto en blanco ¡Hala! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿A Bruselas? ¿Por dónde? ¿Por allá o por aquí? Estoy perdida Me voy a poner una brújula ¡Hala! Mira No voy de vacío ¿Eh? Llevo un libro Para leer por el camino ¿Vale? Si me aburro Pero un día las elecciones Estaré aquí Como siempre Voy a ir a votar Ese día Ese día Creo que votaré Más que nunca Voy a votar Pero votar 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 Hasta que se derrube El mundo de una vez ¡Ah! ¡Ah!